Antes de comenzar este video, te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Y también síguenos en Instagram, ya que ahí nos puedes decir cual quieres que sea el próximo video Ya sabes que todo esto nos motiva mucho, y ahora sí, continuemos con el video épico El Bosque de los Cienacres, no hay lugar más mágico y maravilloso que este ¿Seguro que quieres caminar aquí? He escuchado cosas horribles de este lugar Son tonterías, algunos dicen que aquí murió la mamá de Bambi Un momento ¿Qué es esto? Te lo dije, tenemos que irnos de aquí ¡Mira! ¡Es un cerdo! ¡Quiere matarnos! ¡Corre! ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Creo que lo perdimos! Sí, ¿quién sabe qué demonios serán? ¡No! 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 ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡No! Winnie the Pooh, Blood and Honey, parte 2 En otras noticias, los restos de dos cazadores han aparecido en el bosque de los cienacres La policía cree que podría tratarse de una temible bestia ¡Oh, por Dios! ¿Qué sucede, abuelo? ¿Hay malas noticias? ¡Parece que todos estamos en peligro! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Winnie ha atacado de nuevo Y parece que esta vez no va a detenerse hasta saciar su sed de sangre ¡Tengo que ir al bosque! ¡Debo detenerlo yo mismo! Tranquilo, abuelo, ya lo vencimos una vez Podemos volver a hacerlo Sí, ese osito no sabrá que lo golpeó Oh, muchachos Admiro su valentía Pero no tienen idea de a qué nos enfrentamos ¿Qué? ¿De qué hablas? Cuando derrotamos a Pooh Solo le dimos tiempo para acrecentar su odio Para planear su venganza Pooh regresará y sé que esta vez no vendrá solo Traerá a sus amigos Monstruos que son mucho más salvajes que él ¿Sus amigos? ¿Pooh tiene amigos? Así es Y el que más me preocupa Es Tigre No 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 Bueno, muchachos Iré al bosque a buscar a Pooh y a sus amigos Necesito que estén pendientes de las noticias Y si no saben de mí en 24 horas Huyan Huyan lejos y nunca regresen De acuerdo, bueno Nos vemos Deseenme suerte Ya Cercito, te lo juro Te lo juro que yo hago como chicharrones Tranquilo Tigrecito Tú y yo podemos ser muy buenos amigos Si quieres vamos al table ¡Gracias! 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 Gracias osito Creen que esos dos iban a desvivirme Pero no eres bueno Eres tierno No hay noticias nuevas sobre Poo y sus amigos Diablos, el abuelo no ha regresado del bosque Les dije que debíamos ir con él Pero escuchaste al abuelo Dijo que los amigos de Poo eran salvajes Que solo matan por el placer de matar Oye no me chites No, ¿escuchan eso? Hay algo ahí Diablos Eso lo vi en una película de terror Así es como moría el personaje principal ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Mike, Zay tiene razón No vayas Creo que no fue nada ¡Chicos corren! ¡Es Piglet! ¡Estaré bien, chicos! ¡No, no, no! ¡Corren! ¡Johan! ¡Espera! ¡No podemos dejarlo! ¡Johan! ¡Debemos irnos y encontrar al abuelo! Mike estará bien Volveremos por él ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Chicos no! ¡No! ¡No! Pensándolo bien, Johan Venir al bosque solos y sin armas ya no parece una buena idea ¿Dónde estará el abuelo? ¡Mira! ¡Son los lentes del abuelo! Debe estar cerca Tal vez está por aquí ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Me escuchas? ¡Abuelo! ¿Abuelo? No está aquí Creo que tendremos que caminar un poco ¡Sí! ¡Johan, corre! ¡Tengo que entrar al abuelo! ¡Johan! ¡Mi pierna! ¿Abuelo? ¡Estás aquí! ¡Johan! ¿Eres tú? ¡Tiger me rompió la pierna! ¡Los encontré, Johan! ¡Los monstruos están aquí! ¡Vamos, abuelo! ¡Es Poo! ¡Vamos, abuelo! ¡No puedes! ¡No, hijo! ¡Ya no puedo! ¡Abuelo! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Abuelo! ¡Despierta! ¡No puedes desmayarte en este momento! ¡Abuelo! ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Chicos, ¿qué pasó? ¡Nos atraparon! ¡Eso pasó! ¡Y ahora van a comernos! Tenemos que salir de aquí Debe haber algo que nos ayude a escapar ¡Miren! ¡Es el lanzallamas de Pooh! ¡Osito Mooblito! ¡Aaah! ¡Ya veo! ¡Chicos! A Pooh se le acabó la miel ¿Quieres miel, Pooh? Podemos conseguirte miel ¿No es así, Johan? ¡Sí! ¡Te conseguiríamos miel! ¡Solo tienes que liberarnos! Así es ¡Tendrás toda la miel que quieras! ¡Aaah! 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 ¡Cerdo estúpido! ¡Adiós, perrito! ¡Lindo gatito! ¡Lindo gatito! ¡No, no, no! ¡Nunca me gustaron los gatos! ¡Mike! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Sí! ¡Bat! ¡Tené! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yukan! ¡Hadá para yo! ¡Muere! ¡No! ¡Maldición, maldición! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Corran, chicos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Andando, Mike! ¡Chicos! ¡Ya no hay salida! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No creí que terminaría así, chicos! ¡Oye, oso! ¡Oh! ¡Nadie se mete con mis nietos! ¡Lo siento, amigo! ¡Oh, osito, bobito! ¡Oh, osito, bobito! ¡Vamos, muchachos! ¡Todo terminó! ¡Llamarán la policía! ¡Listo, muchachos! ¡La policía se encargará de todo lo demás! Entonces, ¿eso fue todo, abuelo? ¡Sí, acabamos con todos los monstruos! ¿Qué pasará con Pooh? ¡Poo! ¡No! ¡No! Creí que nunca diría esto, pero parece que Pooh no volverá nunca. O al menos, eso espero.